amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos hola amigos y amigas de noticias de hoy en esta ocasión te contamos que el abogado del acusado de georgia en el caso electoral de trump admite haber filtrado un vídeo de un testigo vídeos filtrados una aparente confesión fue representada como un error tipográfico a causa de ello ahora hay solicitudes de orden de protección los informes de los medios que detallan entrevistas confidenciales con cuatro acusados que estaban divulgando sus conocimientos a los altos fiscales estatales en el caso de extorsión en georgia que involucran al expresidente donald trump desencadenaron una extraña audiencia al estilo de una novela policial en un tribunal estatal el miércoles por la noche culminó con una confesión del abogado de un acusado y un juez de georgia que sospechaba la posibilidad de emitir una orden de protección que imponga restricciones sobre cómo los acusados pueden difundir los materiales que reciben en el descubrimiento para ser transparente con el tribunal y asegurarme de que nadie más sea culpado por lo sucedido y para que puedan dormir bien esta noche pues entregué esos vídeos a un medio dijo jonathan miller abogado del acusado mitzi hampton y con toda franqueza necesito que el tribunal lo sepa la admisión de miller colocó una serie de acontecimientos vertiginosos que comenzaron el lunes cuando aparecieron imágenes de las sesiones de oferta en la que participaron los cuatro acusados que se declararon culpables los ex abogados de trump diana ellis cindy powell y cannes sheffron además del ex fiador de fianzas de georgia scotthall de esos acuerdos con los fiscales estatales sus confesiones publicadas primero por abc news y en el washington post reflejan la narrativa expuesta en la acusación de 98 páginas de la fiscal del distrito del condado de fulton fanny willis de que trump lideró la acusación sobre los esfuerzos para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en georgia a su favor a las pocas horas de que aparecieran las imágenes los fiscales y los abogados defensores comenzaron a intercambiar culpas comenzó con una cadena de correos electrónicos de steven sado el abogado de trump exigiendo respuestas las ofertas no vinieron de jennifer ni de mí ni de nadie relacionado con mi equipo de defensa dijo sado por favor indique para que conste si la fiscalía o cualquier persona relacionada con el equipo de la fiscalía tuvo algo que ver con la divulgación de las ofertas a los medios el fiscal especial del condado de fulton nathan boy respondió el martes por la mañana el estado no tuvo nada que ver con la filtración de información a los medios minutos más tarde tom harling abogado que representa al acusado harrison floyd pareció confesar y escribió en el equipo de harrison floyd lo siento fue un error tipográfico continuó minutos después no nos comunicamos con los medios pero el daño ya estaba hecho y poco después de los fiscales presentaron una solicitud de emergencia para una orden de protección que impondría restricciones sobre cómo los acusados pueden utilizar los materiales que reciben en el descubrimiento adjuntaron la cadena de correo electrónico como parte de su moción la confesión de miller en la audiencia del miércoles se produjo después de que los abogados de floyd presentaran documentos adicionales insistiendo en que no filtraron las ofertas y que las personas que lo hicieron se presentarían tengo entendido que hoy la persona que difundió los vídeos de la oferta informará de este hecho a la corte toda esta colosal pérdida de tiempo es el resultado directo de la maniobra internacional del estado de utilizar el error tipográfico en un correo electrónico en una moción que el estado sabe que no tiene apoyo escribió el abogado de floyd en documentos judiciales presentados el miércoles el estado sabe que el señor floyd y su equipo no fueron la causa de ningún problema y está desperdiciando recursos valiosos y hoy se demostrará el juez del tribunal superior del condado de fulton scott matt afe está sopesando ahora la solicitud de los fiscales de imponer una orden de protección a todos los acusados en respuesta a la filtración sin una orden de protección vigente actualmente la divulgación de miler no fue ilegal aunque la mayoría de los acusados estaban de acuerdo en emitir una orden de protección limitada miler argumentó en contra de una en la audiencia sugirió que hampton cree que la transparencia en el caso de extorsión de 19 acusados uno de los casos más grandes que ha tenido en el país es vital hampton era el supervisor electoral del condado de coffee donde supuestamente ocurrió una violación del equipo electoral núcleo del caso los vídeos filtrados mostraban fragmentos de las ofertas de los acusados a los abogados estatales donde compartían información que podría ser útil para el caso del estado él les dijo a los fiscales que una conversación con el ex subjefe de gabinete de la casa blanca dan scabino hizo evidencia en la intención de trump de permanecer en el poder sin importar el resultado de sus esfuerzos legales post electorales el jefe no se va a ir bajo ninguna circunstancia dijo scabino según él es simplemente vamos a permanecer en el poder jeff front testificó en su entrevista con el estado que informó a donald trump sobre un memorándum de 18 de noviembre de 2020 a su campaña que calificaba el 6 de enero de 2021 como la fecha límite real para finalizar las votaciones electorales en arizona otro estado que trump perdió y que fue involucrado en un complot para producir una lista diferente de electores pro trump para ser certificados en el estado clave y powell dijo a los fiscales que podría haberse disculpado con el expresidente por el fracaso de los esfuerzos legales señalando que donald trump la contactó con frecuencia porque siempre quiso saber dónde estaban las cosas en términos de encontrar fraude que cambiaría los resultados de las elecciones según el correo como parte de esos acuerdos de declaración de culpabilidad los cuatro acusados también acordaron testificar con sinceridad en procedimientos futuros y entregar cualquier documento solicitado por la oficina del fiscal del distrito mahafi no dio inicios de que castigaría a miller por filtrar los vídeos espera emitir un fallo en los próximos días eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal y suscribirte al canal y suscribirte al canal y y